Venga, la segunda semifinal de esta noche, o tarde noche, bueno aquí está oscuro, pero no está, bueno, ya son las 7, ya se podría considerar noche Este día, jejeje, Jace, Jace no, Force y Wolves vs Chuty y Asesino, ¿vale? Una semifinal bastante interesante, ya tenemos a la primera semifinal disputada y ya tenemos un ganador que fue Papo y Stuart Vamos a ver cómo lo hacen en esta segunda semifinal, quién pasa, ¿vale? ¿Vale? Favoritos, Asesino y Chuty, dale ahí, link a la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle Arriba, vamos a ver, tres, 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 dos, uno Mira, yo soy el mejor, así que me la suda que tú te creas más campeón ¿Por qué no cambia la palabra si tengo el talento que en esto se descalabra? Mira, sabes que es canalla, quieren ayudar a los mejores, falla la pantalla Así que mira, yo tengo la historia, yo tengo más huevos, los mejores de la historia ¡Racha! ¡Eyo! Una racha ¿Racha? Porque vengo en el hip hop, él en el mundo, siempre sé que es el campeón Como un barrito con un bolsito, la racha ha terminado ¡No! Pero espera, tienes una condecoración, pero yo estoy en acción Más mal las palabras, ¿eh? Nena, te estoy dando candela, cada vez que entra el bolsito deja de suplente, esto es parguela Loco, loco, soy un tipo imponente, que tiene toda la esperanza de la gente, que sabe rapear, sabe hacer lo consecuente, yo no tengo fianza, te robo directamente ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo soy un all-star, aunque excelente, no quería confiar, que matar, yo no quiero aparentar, esto es como soy, y tal como soy, yo voy a ganar Vale, no sé, no sé, las dos rondas, las dos rondas de modo dios, han sido raras, ¿eh? En la primera semifinal, aparecieron las mismas palabras, no sé si esa fue la finalidad, y en esta ocasión, las palabras se trabaron, ¿vale? Entonces, bueno, la pantalla, a mí me aparecían bien, pero ahí en la pantalla no se logró ver bien Vamos a ver qué pasa con Chuty, es decir Tres, dos, uno, espera Solo 10 palabras Sí 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 ¿Sí? Como yo te gano en all-star, si lo hago excelente, solo vine con mi andanza Mira como tú eres el mejor de España, te engañaba, las apariencias engañan, no te secuestro, es evidente, nadie te vota, tú eres Chuty y yo es tu residente Muy buena, vale, eh, no puedo votar bien este round porque, eh, por el error que hubo en las pantallas Entonces, este, este round, no sé, pues obviamente es de Chuty y asesino para mí, pero, pues hubo una confusión ahí, ¿vale? Entonces, eh, esperamos el segundo round y el tercer round para dar un veredicto ¡Ah, ah, 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 yeah! ¡Ah, ah, 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 ah! La palabra no la adivinaste Ellos te la dijeron y tú te adelantaste Esa es la única forma que encontraste Para decir que pretexto que tú fuiste un desastre ¿Me vienes a gritar a la cara idiota? Chuty, tienes que educar a tus mascotas ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Si yo soy el ateo, en condiciones de parto Y aquí tengo 11.000 personas para reafirmarlo Para reafirmarlo, pero bueno, esa rima no son necesarias A ver cómo se hace más corte, porque mira cómo no van a terminar primaria Me habla de Johnny Beltrán en el área Y él parece Johnny, pero con el peinado del área No, 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 yo soy Johnny Beltrán Porque te elimino en esta internacional Y me le regalas de Pulita, Tiencos Leves A ver, hijo de puta, ¿cuántos títulos le ves? ¿Otra vez me vienes a gritar aquí? Ya viene pa' matarte, puto MC Mira, tú tienes 11.000 personas, 11.000 gentes Pero yo tengo a Chuty y eso es más que suficiente Pero yo tengo a Chuty y eso es más que suficiente Esa frase que han dicho suena de prepotente Que más hacen en el mejor incluso de oponente Si es más poderoso el cariño de la gente ¿Sabes qué? Eso es elemental Vale, el cariño de la gente Es fenomenal El cariño de la gente Eso es genial Tú el cariño de la gente Es del pase a la final Sí, sí, sí Le llega con Chuty, bro Pero con Katsa y Dominic ¿Qué te pasó? Con Jayce Stewart ¿Qué te pasó? El egocéntrico de mierda No aprende la lección No aprende la lección De hecho Stewart no se han enfrentado a ellos Tiene aquí para descontrolarte 11.000 personas tienes delante 11.000 hombros para llorar y consolarte Mucho reciclado por parte de Forza Y eso no me gusta Le imprime su estilo y lo intenta Pero no me termina de convencer Que haga eso, ¿vale? Waltz mejor de esa dupla Sinceramente Asesino y Chuty Y son 200 10 de 10, ¿vale? Muy bien Fuego cruzado Esta fecha sí andan encendidos, ¿vale? Andan mejor que la fecha pasada Ey, que venga aquí al escenario Mi parcero Valle Sten ¡Valle Sten! Vale ¿Y ustedes? Rat de traigan a Rat ¿A quién van a elegir, papi? Que suba al escenario nuestro hermano BTA ¡Un fuerte ruido para el familia! ¡BTA! ¿Quieren que le quiera la misma dupla? No sé Recuerden, muchachos Que la dupla Que pasa A la siguiente instancia Le regala 500 puntos Al grupo Que O sea, el grupo del invitado El grupo del invitado Por ejemplo O sea, en la pasada Elijeron al equipo de Mecha y Saina Y aunque ganara O perdiera Cualquiera de los dos teams Tienen 500 puntos Aquí pasa lo mismo BTA es del mismo equipo Que de Valle St Y si pasan Asesino y Chuty Van a tener 500 puntos ¿Vale? No sé Se me hace un tanto injusto De cierta manera Que elijan A personas de la misma Dupla Pero bueno También a la vez es justo Así que si no pierden Pues no pierden nada No sé No sé Pero bueno, cada quien Vamos arriba Y se lanzamos en Tres, dos, uno Asesino acércate Ven que recuerde tu nombre Voy a hacer que la gente Te asombre Te piensas que te apoya 12 mil personas A ver, hombre Teniendo tu visión Crees que te apoyan el doble Te apoyan el doble Pero sabes muerte y palazán Si sabes que ahora mismo Evasión en la granja Ahora le doy gaza Ese es un exprimidor El robot Que aplasta a las naranjas Habéis dicho Lo que ha visto Este rapero Y lo ha hecho De un modo certero Sabes que ahora Evasión en la granja Certero Joder, macho Pensaba que era yo El del relleno El del relleno Pero espera Que la ligera Pero tiene como Soy una pantera Sabes que te mato Eres un cualquiera El pelo azul Y a su lado Quiso que mi dupla Perdiera Pero que dice chico Yo solo rapeando Te he partido el pico Se hemos perdido por tu pulpa Cuando has cogido el micro Hemos dos semanas Haciéndote el carrito Todo va en tu cara Y se lo damos en 3 2 1 Así es como dices Que el hip hop se respeta Por favor Mi silencio interpreta Vente Chuty para acá Párate junto al beta Ya está la familia completa Que su hijo me la pela Que su hijo Que dice este nieg Que yo soy su hijo Eso dicen de veras Esto es lo que pasa Si los hijos se revelan Que buena tío Jodín Pero Bien eso de la combinada Por lo visto No estaba nada preparada Hijos malagradecidos Venir a la cara Le salgo de excursión Y así es como me lo pago Eso viene compadre Yo tengo el talento Que aquí si no es lamentable En la batalla Me siento Luke Skywalker Porque en el escenario Voy a matar a mi padre Matar a su padre En serio no pueden pensarlo En vez de enorgullecerlo Vienen a decepcionarlo ¿Qué le está pasando? Esa no es la condición Entre estos tres padres Echémosles la bendición Sí, mira como aquí en el Rancorega Yo te bendigo en la tara Tanto que suena bendiciones Para el teorema El vaso del robot Que te ha pasado Que te ha cogido beta Y te ha desactivado ¿Qué lo ha desactivado? ¿Cómo es que tus hijos Te van a ofender? Tú a la cama sin comer Tú a tu novia no puedes ver ¿Y tú? Una semana sin internet ¡Oh! ¡Y el que! ¡Vamos arriba! ¡Cero, vamos en 3, 2, 1! Pilla mentiros que tienen bien Dilo y me engaño Porque yo soy la puta peja negra Del rebaño Vuestro en carrera Son la religión No hago daño Seguirá siendo una mentira Aunque pasen los años Se está ahogando Y eso sí es normal Porque nunca vas a ganar Una nacional Como estos payasos Llegarán a la final Si quieren más Salí pito Yo sin internet cabrón Y tú una fecha de god level Sin ser campeón Es un egocéntrico y de despejo Yo sin internet Pues tú sin espejo Esto nadie lo explica ¿Qué te pasa marica? ¿Eso qué significa? No hablen del robo o el torneo Se les complica Se les complica Pero yo siempre la clavo Mi hermano Si pillo un negro ¿Qué ha pasado? A una peri del oeste Esto me ha recordado Tú eres el bueno Tú el feo Y tú eres el malo ¡Pim! Soy el más rápido del oeste ¡Pim! 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 Mato a los tres Aunque les cueste Eso pasa Si sus hijos se rebelan Ahora váyanse a dormir Que mañana es día de escuela Que mañana es día de escuela Lo corto Este hijo viene Para rapear y yo le parto Yo para qué voy a ir a la escuela Lo voy explicando Si hago catrela cuando voy rapeando Yo, pero sabes que ya finges Que eres skywalker Así me la diriges Lamento hasta tu larinque Entonces yo soy un mal aceite Porque compito contra un virgen Contra un virgen Tengo a este hijo Sabes que yo vengo Porque aquí soy un cabrón Yo soy la virgen En esta improvisación Yo soy la virgen Porque me la sudas Dios ¡Tiene! Tremenda batalla Tremenda batalla Pero de todos modos Esta batalla Es de Asesino Y Chuty ¿Vale? Pero fue Una tremenda Semifinal Tremenda batalla Uff Enorme Enorme Vale Enorme Tres Tres Uno ¿Cómo es posible Y en este? Y en este pues Si fue más parejo Vale Ok Vale Supongo que Quiero creer Que por el primer round No supieron como votarlo Entonces le dieron Esa réplica Vale Quiero creer eso Voy de mi dupla Yo Y voy contra mi hermano Force Vale Una batalla que se dio Asesino Que se dio En Ah ¿Fue God Level? ¿No fue God Level o sí? ¿Si fue God Level o Doble A? Creo que si fue God Level De hace Uno o dos años No recuerdo Vato Pero ya se enfrentaron A una competencia Y Force Casi le saca La batalla Asesino Porque se ganó el cariño Del público Y tiró muy buenas rimas Fue donde se cayó ¿Vale? En el escenario Vengo siempre En la improvisación Me acabas de elegir En esta competición Me dijes Porque piensas Que soy el peor Llamo a Osito Y preguntaré ¿Qué le pasó? Le preguntaría ¿Qué pasó? Se lo preguntaría En vivo Pero el punto se bajó Así que Tú diles Tú vienes de Milico Yo soy el pueblo de Chile Sabes Vengo voy Vengo a destrozar Una mano arriba Si me cuena instrumental ¡Eh! 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 Wall se bajó Es verdad Se bajó Después de bajarte En la internacional ¡Oh! ¡Internacional! Puntos por ser original Puntos por decir la realidad Y un punto extra Porque nunca habían dicho Nada igual ¡Oh! Por original ¡Oh! En la instrumental Por original Por tu jerga El gordo del relleno ¡Qué hipócrita de miedo! ¡Qué hipócrita de miedo! ¡Ay! Mira que ya vas Con esto asesino Sabes que ya vengo en paz Saben que yo vengo Alcatraz Saben que yo vengo No Saben que te vas No, no, no No saben que te vas Porque me toca maula Y sí que soy un crack Me dicen que yo soy El youtuber rapero Pero si es él El que se conoce Mi relleno ¡Ay! Yo conozco tu relleno Porque te te abrite Bro, ven No está tan bueno Yo como Twinkie Wonder Ay carnal ¿Cómo es que te scones? Mirad mi barriga Lo sabéis en sí Yo tengo relleno Y tengo de skill Mirad mi barriga Que sí Si superé mis complejos Voy a superarte a ti Aunque se la tiró Contra Skone En FMS Si, si Superaste tus complejos Pero no superaste ninguno De mis versos complejos Yo lo siento viejo Que vuelven a nacer Cuando ves esa mierda Que ves en el espejo Que te ves en el espejo Pero sabes que yo vengo Y le despojo Yo en el espejo No me sonrojo Porque con mi vida Así que puedo mirarme a los ojos Ah, eso sí está igualado Eso sí está bien Haberlo criticado Ahora que ante ellos Te has desnudado Quítate los pantalones Pa' que te bote el jurado Vale En el papel Se podría sentir Que Force Ganó, ¿vale? No sé Uff Es que Force Se sintió mejor Más cómodo Pero Algunas rimas No sé No me convencieron Del todo Igual vamos a ver Que vota el jurado A ver si se la dan A Force Y a Y a Walsh ¿Vale? Si no se la dan Estoy casi seguro Que la gente va a gritar Tongo Muy bien Tenemos las ubicaciones Jurados Bueno, la gente pide réplica Por lo que se escucha La cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Réplica Vale Réplica Un Tres réplicas Y dos asesinos Bien Estuvo bien la réplica Vale Para mí Las rimas Más complejas Si las tiró Asesino Las tiró Un poco mejor Pero es Eso no quiere decir Que Force No se haya ido Dándole unos cuantos Guantalazos Si le hizo bastante Daño a Asesino Casi siempre pasa eso Cuando enfrentan A Chuty y Asesino Si Chuty y Asesino Les dan una paliza A su rival Normalmente Suele pasar O sentirse eso Que se sintió ahorita Vamos a ver Que pasa ahorita Mano arriba Y se lo damos En Tres Dos Dos Uno La verdad Que me cae muy bien Pero me ha tocado Hoy joderte la estancia Solamente soy mis hijos Porque se estoy dejando En el estalo La estancia Aquí no te hace gracia Si te van en tu casa Imagínate A kilómetros De distancia Pero pa No lo entiendes Este Que conviene No comprende Porque me acusamos Porque me lo entiendes Es que tú no lo comprendes Fuera de casa Con tanta gente Los equipos Fuera de casa Es cuando Se hacen más fuertes Sabes que yo ya te junto Por mucho que diga No le dañe el poste Este CD es un niño Por mucho que diga Que va a ser un nombre Que dices Del fútbol de casa Mejor no te asombres Entonces los del visitante Aquí valen el dos También tengo iniciativas Cero que todo Perú Ponga las manos arriba Asesino Va a ver como a ti te asesina Mientras que a Chuty Le doy de su propia medicina A mi medicina Esa sí que es repetida Pero no se preocupen Porque esa es su vida Mira como tú no tienes talento Tú no te puedes quitar la camiseta Hasta aquí llegó tu cuento Cuando pillo este ritmo Más grande Tú quieres matarme Tú quieres joderme Primera por suerte Réplica por suerte No puedes tontear Tres veces Con la misma muerte Que me estás contando Pero si yo soy el jefe Te gané en batallas Y también en FMS Eres un terremoto en África ¿Qué te parece? Porque te están dando réplicas Que no merecen Pero pa Vengo solo para joder Un estilo de central Pero que le reviento Tú te pensabas que me ganabas Pero no vale pa' nada Porque yo te reviento Habla de África Y yo soy como droga Porque marco por la escuadra En el descuento Mira como tú no me digas Que me ganas la verdad Que no eres desafío Porque no sabes que dices Que eres bueno Pero cada vez que soy la tira Como no me falta desafío Como piensas que me ganas Mi pareja me ganas Yo de ti me río Inventa de tu estilo Y deja de explotar el miedo Yo no sé si yo pillo en el tiro No le jodo Tú quieres joderme Y ya te te dono Cada vez que ritmo El ritmo descontrolo No copio tu estilo Yo sé lo mejor Tremendo 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 Uff Por momentos Chuty Por momentos Wolf Si fuera jurado Estaría en graves aprietos Si se puede dar otra réplica Daría otra réplica Si no Se la daría Ah es que está muy complicado Decir un nombre Es que cualquiera de los dos Se la puede llevar Sinceramente Vamos a respirar Vamos a analizar Jurados A la cuenta de Vamos a ver que es el jurado No hay más réplica Ah ya no hay más réplica Ok Cinco Yo se la daría A Tres Chuty Asesino Uno Chuty Asesino Muy bien Muy bien Gran batalla Por parte de Walls y Force Y Asesino Y Chuty Impresionantes La verdad Tremendo Tremendo Muy bien Muy buena batalla Si tú tienes otro comentario Otra opinión Puedes dejarme en la parte De los comentarios Dejar tu like Si te gustó el video Suscribirte Si no te has suscrito Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Sigue a mí Mi redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late El rollo de los videojuegos Una vez dicho esto Nos vemos en el siguiente video Con más Rap